Hola amigas y amigos de Que Parezca Armado, soy Daniel Arzúa y esta es una nueva emisión de Nota Sobre Ruedas. Macy, quería que me cuentes un poco qué cambios notas con respecto de esta Superliga a lo que veníamos viendo en torneos anteriores. ¿Hay un cambio sustancial? ¿En qué se puede diferenciar? No, me parece que no hay un cambio sustancial, que van dos partidos, no sé, el equipo de TNT me parece que es nuevo, yo estaba lejos del fútbol hace mucho, Hernán Castillo que comenta, tampoco es una figura habitual dentro de los equipos periodísticos, hay algunos cambios, alguna renovación, un modo de televisar un poco distinto, no sé si es imperceptible al espectador, porque sería muy técnico que te explique que se usa más la cámara 2, se corta menos, se utilizan planos cortos de un modo diferente, pero van dos partidos y por ahora es fútbol aparte, así que es bastante parecido, yo creo que está organizado mejor o distinto, hay otra ambición, otra búsqueda, se saben todos los partidos, todos los horarios, es una expresión de deseo por ahora, en dos fechas no estoy para evaluar, pero veremos a fin de año, de estas 12 fechas, cuál es el análisis. ¿Cómo estás con el comentario? Porque digamos, volviste un poco a tus orígenes, pero hace mucho que estás alejado del tema fútbol, ¿cómo te venís llevando? Bien, yo estoy muy contento, me alejé de comentar partidos, pero nunca del fútbol, ni de verlo, ni de analizarlo, ni de comentarlo por la radio, es distinto estar ahí en el vivo de un partido, lo disfruto mucho, me gusta mucho, estoy todo el tiempo ocupado en mejorar, en qué dije de más, en qué dije de menos, en los tonos, en los ritmos, estoy re contento, este domingo tengo un lindo partido en la Bomonera, Boca y Godoy Cruz, así que contento, yo estoy feliz, la verdad. Ser la dupla número uno que tiene el canal o la que encabeza junto a Pablo Giral, ¿te trae una responsabilidad mayor, digamos, mayormente te van a tocar comentar los partidos de River, de Boca? Sí, me toca siete River, cinco Boca, me tocaron dos de River, los dos primeros, con Temperley y con Banfield, me tocan ahora dos seguidos de Boca, con Godoy Cruz y con Vélez de visitante, y la responsabilidad es la misma, por ahí estás un poco más observado, pero como no se compite con nadie, el día que comento el partido no es que lo está dando otra señal, salvo el River Boca que es en noviembre, así que yo igual me lo tomo muy en serio y con mucha responsabilidad si sea un partido chico, así que... Última consulta, selección argentina, estamos en un momento complicado, ahora, bueno, se está por confirmar, o casi que se confirmó la sede, la bombonera, cómo es todo este tema, cómo es a Messi, todo esto que rodea al equipo, Dybala y superposición de posiciones, valga la redundancia, quería saber cómo, cuál era tu presentimiento de acá a lo que va a ser el partido con Perú y posteriormente con Ecuador. Es buena, la percepción es buena, le tengo fe al equipo, me parece que tenemos muy buenos jugadores, ojalá se transformen en un gran equipo, por ahora es un compilado de cracks, donde Messi se ve desbordado de responsabilidades, presiones, y el resto, todos lo miran a él a ver si lo resuelve, por ahí, si encontramos más funcionamiento, que me parece que en la primera media hora con Venezuela hubo más funcionamiento que en todo el ciclo Bausa junto, el cambio de cancha, me parece que, contrariamente al efecto buscado, muestra debilidad, estás desesperado por utilizar algún recurso extra futbolístico para asegurarte una victoria, para mí no era el camino, pero bueno, ya está elegida la cancha, así que ahora no tiene sentido discutirlo, solo apoyar, y le tengo fe al equipo, me parece que es Perú de local, si bien Venezuela de local no se pudo ganar, nada, confío en que aparezca el equipo y que aparezca el espíritu de los jugadores nuestros. Se fue Quintero de Ecuador, ¿te imaginás una última fecha con Sampaoli en el Banco de Argentina y Bausa en el Banco de Ecuador, como se está presuponiendo? Y sería muy morboso, sería increíble, Bausa es un prócer en Ecuador, sacó campeón a Liga de Quito, y sería también llamativo que un mismo técnico dirija tres selecciones diferentes en el camino mundial, bueno, hay que ver, ojalá clasifique Argentina, porque si no, sería sin clasificar a ninguna, pero bueno, sí, mucho morbo para ese partido, vamos a ver, todavía no se sabe. Ojalá clasifiquemos antes. No, ojalá le ganemos a Perú y ya estemos tranquilos para el viaje a la altura de Quito, aspiro a eso y realmente creo que la selección puede ganar de local contra Perú.